El mantenimiento de la malla vial del departamento que se encuentra atrasado por parte del gobierno nacional y que ha merecido reclamo de la gobernadora del Valle debido al deterioro de las vías nacionales será adjudicado en junio por el Instituto Nacional de Vías. En el tema de mantenimiento de las vías que están concesionadas, que estaban concesionadas y nosotros le entregamos en vías, el 2 de junio adjudica la licitación para el mantenimiento ya, ya el mantenimiento mucho más, más profundo porque en ese momento hay un mantenimiento rutinario. La gobernadora venía solicitando un mantenimiento real en estas vías que le aportan con peajes recursos a la nación. Nosotros lo que necesitamos es un mantenimiento real con limpieza en todos los sectores, con las grúas, con las ambulancias, todo lo que se refiere a un mantenimiento real de las vías. La malla vial del Valle es una de las mejores del país y ha sido complementada con las inversiones que ha dispuesto la gobernadora Dilian Francisca Toro para el mantenimiento de vías secundarias y terciarias.